El Departamento de Colonia El Departamento de Colonia El Departamento de Colonia El Departamento de Colonia También se vienen otorgando distintas canastas Que sabemos que no es suficiente Lo tenemos clarísimo Y más en esta situación que está viviendo el país Donde hemos sido altamente perjudicados Económicamente Pero desde nuestra medida Es lo que hasta el momento podemos hacer Hemos tenido hace un año Aproximadamente entre 36 y 40 compañeros Que permanecen en su casa Dado que son factores de riesgo Y esto los ha perjudicado Bastante, digámoslo así Seguimos trabajando Mandarle un saludo a las compañeras Porque las mujeres también En épocas de crisis Siempre tienden a padecer estas situaciones De una forma más Más dolorosa Digámoslo así Porque cuando los compañeros Por ejemplo, quedan sin trabajo Sus compañeros de vida A las compañeras les toca Salir a enfrentar esta situación Y abastecer a su familia Mandarle un abrazo a los familiares De los compañeros Que hemos perdido Por el caso de la pandemia Y por otras distintas afecciones Y bueno, decir que las puertas de ADEOM Están siempre abiertas Que la directiva está trabajando muy bien Estamos teniendo un diálogo muy ameno Y bueno, eso Estar constantemente a disposición Gracias por ver el video Gracias por ver el video